¿Qué están haciendo? En otra round de noticias oficiales que te piden el que noticiosa Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda Repartidor de delivery en Perú Llevaba una momia prehispática en su mochila ¿Qué? Mientras tanto, en el Whatsapp ¿Respondió a tu historia? ¿Te olvidaste de pagar peaje? ¿Eh? Porque entraste a mi corazón sin pagar ¡Ay, ay, ay! ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Ay, no! ¿Y cómo me salgo? Me pongo romántico y te pones mamona, güey Ella ¡Hola! ¿Quieres mi teléfono? Uy, 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 uy Yo ¡Pero qué procesador tienes, ¿no? Uy, 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 uy De tu arte a mi arte Prefiero mi arte Muy honesto y tierno tiene el alma de poeta Es muy amable señora Para los que no saben diferenciar el perejil del cilantro Mira, es bien sencillo Aquí tengo las hojitas para que no te confundas El perejil es el que está al lado del cilantro No mames, ¿de cuál? Para los que no saben No mames No carnal, no me hagas esto Solo huelan, el cilantro huele a cilantro Hijo, huela Muchas gracias señor panza alegre Chicos, padre arregla la habitación y la play a su hijo Para que pueda jugar Los hermanos miran fijamente para comprobar que ya funciona No, 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 no ay no mames que acabo de ver ala bueno que es esto yo ese trago no hace nada yo despertando al día siguiente mis compras estoy viniendo con todo eso de la navidad pero no estamos en navidad estamos en septiembre estamos en septiembre estoy alistando en abril en abril guau 2021 que frase filosófica que tus cagadas sean el abono que fertilice tus éxitos ay 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 pero piensa fechato piensa estudia sonso pulimos tus ideas ay se acabo el que no arriesga no gana yo cuando me arriesgo como enseña al nieto como me enseñaba a mi mientras tanto en la play store axel almaras horrible lab se ve de super mala calidad lástima que no puedo poner de calificación un menos 100 la verdad las cosas como son axel almaras si pero lo que va a estar en alta calidad va a ser mi reality show no te lo pierdas porque miles de personas estarán de todo el mundo y axel no sabes lo que tengo preparado juntos expondremos la información de tu samsung galaxy así hace para que todo el mundo sepa toda tu información fue entonces que tuve la excelente idea de fingir mi muerte pop vengo sin mi perro del veterinario ya los 5 segundos de entrar a la universidad mira ahí está todos el día lunes mi suegra pasa y come lo que quieras yo directo al cuarto de su hija ey 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 no no alenas al encuentro qué mamá no 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 en otra ronda noticia no tenéis no tenéis no tenéis no tenéis noticia nada maxi ¿qué posición crees que ha bañado? primero 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 ¿qué posición va a llegar? primero primero Mi niño dice que la Miss se come su lonchera Si, espera, ¿Qué? Yo escribiendo mi tesis Yo escribiendo una funa Que fino es, Homero Lo nombre del sujeto y más fino del año Yo teniendo mi primera disfunción Y en pleno delicioso, ¿Qué? ¡Párate! ¡Párate, mierda! ¡No! 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 ¡Párate! ¡Párate, perre poncho! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Buenas, chambales Creo que nunca os he presentado a mi amigo el Fuentes ¡Fuentes! ¿Qué hora es? Buenas, chambales Creo que nunca os he presentado a mi amigo el Fuentes El verdadero Que nadie sepa tu próximo movimiento ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete al canal!